Tras el terrible atentado que sufrió el diputado local de Morena Pedro César Carrizales Becerra, conocido como el Miguis, varios medios apuntaron a las amenazas de muerte que recibió Carrizales hace aproximadamente dos semanas tras proponer una ley en contra de las corridas de toros y peleas de animales, así como sanciones para quienes los maltraten. Aquí desde el Palacio Nacional con el amigo Dante, no más maltrato ni crueldad contra los animales. pic.twitter.com.66gesesbala, lmijis, arroba migis oficial, januari 15, 2019 durante el ataque, en el que le dispararon en al menos cinco ocasiones, sin que ninguna lo hiriera. Uno de los escoltas de el Miguis, Miguel Ángel Zúñiga, contó cómo se alertaron sobre el ataque armado y cómo escaparon de los sujetos. Yo ando cerca de él, el otro, escolta, maneja. Yo me percaté de que andaba una moto dando vueltas, le dije esto no está bien. Él, Pedro César, siguió grabando y le insistí en retirarnos del lugar. El diputado estaba haciendo una transmisión en vivo en Facebook durante uno de sus recorridos en un distrito de San Luis Potosí, sin embargo, en cierto momento dijo que debía irse, pues sus escoltas le estaban solicitando que dejara de grabar porque notaban actividad extraña de unos sujetos en motocicleta. El escolta, experimentado miembro de la Secretaría de Seguridad Pública, cuenta. Nos retiramos de Santa Rita, que sale a la carretera a Río Verde. El compañero se percata de que la moto está atrás de nosotros, íbamos como a 40 kilómetros por hora y la moto no nos rebasaba. Mi compañero, invade el carril para que pasara la moto y nunca nos rebasó. Empezamos a sospechar más, entonces se nos empareja bastante del lado donde él venía, saca el arma y hace los disparos. El apoyo lo pido por medio de frecuencia cuando nos estaban disparando, sí. De acuerdo con Miguel Ángel Zúñiga, los disparos de los atacantes son los que se pueden apreciar en el lado del copiloto, así como en uno de los espejos retrovisores, del lado en el que iba el Millis. Asimismo, explicó que los impactos de bala del parabrisas los hizo él desde el interior del vehículo al repeler la agresión. Aclaró que, según su protocolo, lo primordial era proteger la vida del diputado, y en segundo término quedaba a contraatacar. Sin embargo, debido a la poca luz, debido a la hora, no lograron identificar a los atacantes, el vehículo, ni sus placas. Tras el ataque, Zúñiga relató que se trasladaron a un hospital donde atendieron a el Millis para descartar cualquier complicación de salud debido a la diabetes y problemas de la presión que padece. Finalmente, el escolta especificó que las autoridades se encargaron de las investigaciones y peritajes. También expresó que es posible que el diputado requiera un vehículo blindado para proteger su vida. Con información de Excelsior y Zócalo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!